El principal objetivo de esta norma es establecer un mecanismo de reclamación alternativo a la interposición de demandas judiciales. Es voluntario para el consumidor afectado, pero obligatorio para las entidades de crédito, que deben ponerlo en marcha en el plazo máximo de un mes. Además, los bancos deben garantizar que este sistema sea conocido por todos los consumidores que tengan cláusulas suelos en sus contratos. El procedimiento que hemos articulado es el siguiente. El consumidor puede dirigir una reclamación a su entidad de crédito que, una vez recibida, deberá arremetir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluidas necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, tendrá que comunicar la razón que motiva su decisión. Una vez recibida la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. De ser así, la entidad realizará la devolución del efectivo. El periodo de tiempo establecido para todo el proceso es de un máximo de tres meses desde que el consumidor realiza la reclamación a la banca. Alternativamente, el consumidor y la entidad pueden acordar medidas compensatorias distintas de la devolución en efectivo, como por ejemplo la innovación de las condiciones de la hipoteca. En este caso, la aceptación por parte del cliente será de su puyo y letra, tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa. Como ya he mencionado, el mecanismo es voluntario para el consumidor, que por supuesto puede decidir acudir a la vía judicial directamente. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento y hasta que se haya resuelto, las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa en relación con la misma reclamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!